Hola, aquí estoy de vuelta con un nuevo vídeo, de cuando ustedes formatean su pc y le falta el puto driver del wifi, pues no preocupéis más porque aquí tengo la solución xd, colocaré un tema de fondo mientras hago el vídeo. Bueno, se irán a la descripción del vídeo y se descargarán el archivo que les dejaré, y estén atento que tendrá contraseña, ya que algunos solo vienen por los links. Una vez descargado les quedará esta carpeta. La contraseña es matías tutoriales con mayúscula la, m, y la, t, lo demás con minúscula. Ejecutan el setup como administrador. Y siguen los pasos del vídeo. Idioma. El mío es español. Yo lo cancelo porque ya lo tengo instalado. Una vez que instale les pedirá un reinicio. Y después del reinicio estará listo el wifi para ocuparlo xd, d, d. Gracias por ver mi vídeo. Si eres nuevo en mi canal espero que te suscribas. Si te sirvió dale manito arriba al vídeo. No he podido subir vídeos porque no sé de qué subir. Si tienen algún problema solo díganme para subir un vídeo. Y quiero cambiarme el nombre, a otro, espero nombre para mi cuenta xd. Solo coméntalo. Nos vemos en otro vídeo. En el próximo vídeo. Gracias por ver el video.